Aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre sultanes y guerreros. Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre sultanes y guerreros. Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre sultanes y guerreros. Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre sultanes y guerreros. Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre sultanes y guerreros. Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre Sultanes y Guerreros Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre Sultanes y Guerreros Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre Sultanes y Guerreros Fotos, cortes y aspecto de la gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol entre Sultanes y Guerreros Fotos, cortesía, quien detiene a los guerreros de Oaxaca Los campeones de la zona sur, que para nada eran considerados para estar jugando a estas alturas del calendario Propinaron un masazo a los favoritos sultanes al vencer los 4-1 en el primer partido de la Serie del Rey La gran final de la temporada de otoño de la Liga Mexicana de Béisbol Silenciando el Estadio Monterrey, Alex Delgado lanzó impresionante serpentina de 2 hits y 9 ponches en 6 actos y 2 tercios Y el cubano Junieski Betancourt remolcó 3 carreras en las primeras 2 entradas, para guiar la novena victoria de los guerreros en post temporada Una ante León, 4 ante los Leones y otras 4 frente a los Diablos Tres más y podrían coronar una de las más grandes historias de la Liga Mexicana, 20 años después de su único ascenso al trono Más información en las diversas plataformas de Grupo Megamedia Gaspar C.